Música Me llamo Tamara Livia Llevaro Barrios, vivo en el estado de Mérida, soy pintora, artista plástica. Yo me inicié alrededor de los 13 años, mucho después empecé a trabajar toda la parte de diseño gráfico y después finalmente trabajé la parte visual, todo lo que es grabado, dibujo, pintura. Trabajo mucho en este momento con una paleta amplia de colores, lo mío es abstraccionismo. Trabajo con acrílico, principalmente, a veces con óleo y carboncillo. Intento siempre hacer bocetos, llevo todo un registro de mi obra, pero al principio con dibujos, con bocetos. Para mí el arte es comunicación, para mí tiene que ver con la vida de la gente, un poco es la reflexión sobre la vida. Es racional porque todo el tiempo estamos pensando e investigando, es porque los artistas investigamos, ¿no? Tiene que ver mucho con la razón, con el conocimiento de las cosas. Música